Hola amigos de TV Guanajuato, hoy nos encontramos nuevamente en compañía de la señora Consuelo, la cual pues hoy ya la vemos con un nuevo look, la vemos muy mejorada, la vemos muy bien y muy contenta porque hoy no solamente estamos visitándola a nosotros, sino que también se encuentra su nietecita. Realmente una niña increíble, maravillosa, que tiene un ángel impresionante, como no tiene ni idea. No solamente en cuanto llegamos percibimos la alegría que le da a la señora Consuelo, sino también que platicando con ella, pues nos damos cuenta del amor tan grande que le tiene a su abuelita y la fe, la fe tan enorme que tiene en San Miguel Arcángel, porque ella a su corta edad de tres años sabe que San Miguel Arcángel va a curar a su abuelita de la mano de todos los ángeles de Guanajuato que han hecho que este sueño cada vez vaya avanzando más, porque la señora Consuelo, si ustedes recuerdan, hace apenas 15 días, 15 días que estuvimos conociéndola, pues ella se encontraba con el problema de que no se había podido realizar su hemodiálisis durante seis meses, seis meses sin atención médica, los cuales no solamente ya le estaban dando la dificultad para poder respirar, sino que también le estaban llenando de angustia y preocupación, porque ella es una mujer guerrera que no quiere dejar este mundo sin antes ver crecer a esa nietecita que tanto ama y adora, y que realmente es su motor y el motivo por el cual seguir adelante. Hoy, encontrándonos en su casa, venimos también para hacerles el comunicado a todos ustedes ahí en casita que no solamente ya se encuentra mejor y más feliz, sino que también las dos semanas pasadas ya se ha podido realizar su hemodiálisis, la cual va a seguir un tratamiento semanal. Cada viernes en la Ciudad de León le van a realizar su hemodiálisis. Le fue muy bien, tan solo esta semana y la pasada, porque pues seis meses se dicen fácil, pero para la señora Consuelo no lo fue. Ahorita ella se encuentra mejor, más recuperada. Este viernes tiene su cita de nuevo a las 10 de la mañana, por lo que pues no hay que dejarla de la mano, no hay que dejar que este sueño se vaya para abajo, porque hay que recordar que una de las grandes ilusiones de la señora Consuelo es por fin poder pararse de esta cama, ir a su puerta, y bueno, con el paso de los días, de los años, con esfuerzo, con fe y con dedicación, un día ir a recoger a su inetecita a la escuela, que yo les digo, es un ángel, realmente es una niña maravillosa, es un ser que, pues, por eso es que vemos así a la señora Consuelo. Y pues, señora Consuelo, ¿qué le puede decir a los ángeles de Guanajuato que están detrás de esa pantalla y que no la olviden, que sigue usted aquí, que sigue con ganas de seguir adelante y de vivir? Sí, que les doy muchísimas gracias. Y también en León tengo un ángel, porque el neofrólogo y la doctora Carla, pues también me vieron con ojos, yo creo que de misericordia, y de las hemodiálisis tan caras, nos las bajaron a 1,800. Así es, y es que es una noticia también muy importante para todos ustedes en casita, porque si recuerdan, la cantidad inicial era de 2,800, 2,850, una cantidad que, pues, pues a veces dijeran, no, pues no es tanto, pero imagínense tener que tener esa cantidad a la semana para poder realizarse lo que es la hemodiálisis y todavía eso, pues el traslado, el transporte, la gasolina, todos los gastos que se generan de salir uno de casa. Ahorita ya con un costo de 1,800, pues más accesible, también para que todos ustedes en casita sepan que esta lucha, todos están poniendo un granito de su parte para que la señora Consuelo pueda tener una mejor calidad de vida, pueda tener todavía, pues, esos planes a futuro para cumplirse. Y hoy, de parte de TV Guanajuato, venimos a dejarle unos pañales que son unitalla para la señora Consuelo, para que pueda, pues, no solamente continuar, continuar con esta lucha que apenas va iniciando, pero que sobre todo está llena y rodeada de ángeles. Muchísimas gracias, TV Guanajuato, por esta donación. Y es que así como se da, así se recibe. Y es que también la señora Consuelo quiere mandarle unos pañales al pequeño Fernando. A Fer, muchas gracias, señora Consuelo. Pañales que, pues, ustedes también han recordado a Fernando, quien, pues, se encuentra con ese sueño de algún día ser licenciado. Muchísimas gracias, señora Consuelo. Y es que vemos que no solamente es dar, sino también es recibir, recibir toda la fe, toda la esperanza de, pues, que entre guanajuatenses, entre ángeles, hay que ayudarse. Quisiera que me dejaras dar las gracias a los ángeles de aquí de San José de la Luz, a la familia López Murrieta y dos personas más que no quisieron que los nombráramos, pero es uno de unos angelotes aquí en San José de la Luz que también ya nos vinieron a brindar el apoyo, pero no quieren que se nombren, pero son de aquí mismo de la comunidad. Muchísimas gracias de todo corazón y, pues, vamos a seguir luchando y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Consuelo, que nos ha abierto las puertas de su casa, que nos ha dado la confianza, tanto a TV Guanajuato como a esos aquellos ángeles sin nombre, pero con alas enormes que han hecho que este vuelo prenda camino y que este vuelo siga adelante y que sobre todo no van a soltar a la señora Consuelo porque así como la traen en las nubes de feliz, en futuro la van a traer en las nubes, pero porque ya va a tener mejor calidad de vida, una mejor y próspero futuro, porque esa nietecita que yo les cuento y que ojalá que la pudiéramos conocer en cámaras, pues es impresionante porque ustedes no van a creer, pero la fe es tan grande, la fe que tiene su nietecita realmente rebasa fronteras, que se sabe de memoria y solo tiene tres años, la oración de San Miguel Arcángel, porque ella quiere, ella quiere con todo su corazoncito que su abuelita se mejore, ella le pide todos los días a la Virgen, a Jesús, a San Miguelito Arcángel, que curie a su abuelita, que le mande a esos ángeles para que ella esté bien. Y es que es impresionante cuando la fe y cuando los niños aman, porque creo que no hay cosa más noble y más hermosa que ver a un niño con la fe puesta en Dios. Con esto y también en compañía de la señora Consuelo, que gracias a todo el esfuerzo, el amor y cariño de la gente de los ángeles de Guanajuato, de los ángeles de San José de la Luz y hasta los ángeles de León, que no la han soltado de la mano, hoy vemos estos resultados. Muchísimas gracias a todos aquellos que anónimamente y que también presentes han estado en todo este camino que va empezando, este camino que va tomando forma y un camino que va a llegar a grandes resultados. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charly Zamora.